Hace varios años, apostando un poquito a este emprendimiento que tenemos con un socio, digamos, y bueno, llevando adelante esta escuela que venimos armando. Comentás un poco, Fabri, de qué trata Noma de Estudios, cómo ha nacido esto, cómo ha surgido, y bueno, ya nos vamos a meter en la actualidad porque se fueron readaptando a lo que es la situación sanitaria. Exactamente. Bueno, Noma de Estudios, justamente como lo dice un poco la palabra en la parte de estudios, es un estudio, es un multiespacio. Nosotros alquilamos una casa muy grande hace mucho tiempo y empezamos a proyectar. Hay un estudio de grabación. Aparte de un estudio de grabación, hay dos aulas de educación o para la educación que se brindaban y se brindan diferentes tipos de cursos. Hasta antes de lo que nos está tocando vivir en este momento, de este confinamiento, era un 90% presencial y los cursos van desde diferentes áreas de la música, llámese cursos de grabación, de producción musical. Bueno, ahora tenemos algo de música urbana que después vamos a hablar un poquito y tenemos también la escuela junto con la gente de BeatCourse que se sumaron a nuestro proyecto en el año, fines del 2017. Hacemos todo lo que es la parte del género de música electrónica. Entonces, hay un equipo de profesionales que trabajan conjuntamente con nosotros que son los que dan las materias de las diferentes áreas. Hace un poco comenzó el proyecto, hace unos siete años atrás aproximadamente, un poquito ambicioso pero con muchas ganas de tener una pequeña escuela que en esta escuela desarrollemos. Varias de las cosas que te comenté anteriormente y además podamos anexar talleres extras que a lo mejor no tengan que ver tanto con la producción musical, pero por ejemplo, en un momento tuvimos a Rodolfo Valls que es quien en su momento, se deben acordar mucho, había un programa que se llamaba Gran Hermano y cuando la gente iba al confesionario, digamos, la voz... Esa voz reconocida. Esa voz reconocida es Rodolfo Valls, que es un cantante de musicales realmente impresionante, estaba haciendo seminarios también en el estudio. Entonces tenemos como un lugar armado que funciona un poco como multiespacio también y si alguna persona independiente o algún grupo nos quiere presentar una propuesta educacional, la evaluamos y la pueden hacer en el estudio también. Y en cuanto a lo que propone el mercado, también se actualizan. Comentamos un poquito justamente sobre esto, la música urbana, algo que viene pegando mucho y que, bueno, se readaptan también en esta situación. Sí, sí, acá en Santa Fe nosotros estamos trabajando con algunos colegas también en distintos puntos de Argentina y algo lindo que tiene Santa Fe dentro del género es que también tiene un par de referentes importantes a nivel nacional. Entonces lo que hacemos ahora a nivel inicial es un pequeño workshop. Un workshop por ahí, a diferencia de un curso que sea más específico, el workshop ya tenés que tener algunos conocimientos previos de un manejo de un DAO, o sea, de un programa para grabarte y se aborda, en este caso, cómo desarrollar un tema pero ya teniendo un tema. Por ejemplo, el tema está terminado, está realizado por un productor y el productor lo desarrolla desde cero. Entonces, quien se sume al curso va a recibir las pistas, o sea, los multitracks de esta sesión y las va a poder trabajar en la casa. Entonces, como a modo de algo un poquito más rápido, más acelerado y donde uno al tener un poco de conocimiento puede ir sacando, digamos, varias consultas en los tres días y realmente ayuda muchísimo a progresar en eso. Primero, el workshop arranca el 19, 18 del mes de noviembre, dura tres días y es vía Zoom. Sí, es online. Y eso es lo bueno que lo pueden hacer de cualquier lugar de la Argentina o del mundo que está abierto a las posibilidades de estar en tu casa con una computadora o con un teléfono celular y poder seguir el curso. Bien. Y el que vamos a proyectar para el año que viene va a tener los dos formatos, presencial y online también, que va a ser ya bastante más largo. Fabri, para poder empezar con estos cursos, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? El tema de los costos. Bueno, el próximo mes, si hace el mes que viene. Sí, el workshop este lo tenemos en noviembre, que en noviembre hay varios cursos que terminan y algunos que comienzan nuevamente y después vamos a encarar muy fuerte lo que es la parte educativa para enero y febrero. Y algo importante para quienes nos quieran contactar, que estamos en Instagram como nomade.homestudio, justamente casa estudio, ¿no? Ahí van a tener toda la información de los cursos permanentemente, lo nuevo que sale, los que se van a proyectar para el año que viene y además nos pueden encontrar también, bueno, en Facebook, en la página que es Nomade Studio Rec y ahí nos pueden dejar los mensajes que nosotros los vamos contestando todos los días prácticamente y armando los diferentes grupos. Así que ahí van a tener toda la información y los números de contacto.